Estamos nuevamente en Rotor France para comentarle las últimas novedades que hemos incorporado en estos últimos meses. Mi nombre es Oscar Bruno, soy uno de los titulares, junto con mi hijo Augusto, de este emprendimiento. Lo último que hemos incorporado es la línea de producción de electrónica, que está compuesta por el alimentador. La máquina de pick and place, un puesto de infección, un horno de convección forzada de cinco zonas. Y la recibidora de las placas, que las acumula para posterior inspección, con una máquina óptica que ya hemos visto en filmaciones anteriores. Y hemos incorporado, recientemente llegada de Estados Unidos, una soldadora por ola de muy avanzada tecnología. Y el conjunto, junto con la inspeccionadora de componentes, la serie gráfica, línea de producción y la soldadora por ola, nos va a permitir aumentar significativamente la calidad de nuestros productos y mejorar la capacidad de producción. Para afrontar los nuevos desafíos que presenta la industria automotriz, la de motos, y el nuevo desarrollo que estamos proponiendo, que son los inverters, para manejo de energía solar y eólica. Para más información de nuestros productos, pueden contactarse directamente con nosotros a nuestros mails o a través de nuestra página web www.rotofrance.com.ar